El Metro avanza y en la empresa Metro de Bogotá nos sentimos orgullosos de participar con toda la dinámica en estos 100 primeros días del gobierno del alcalde Galo Fernando Galán. Continuamos con el compromiso de realizar el proyecto para que más de 2 millones de personas se puedan beneficiar en marzo del 2028 de un transporte limpio, logrando para Bogotá menor tiempo en el trancón, mayor tiempo para la familia, para el disfrute. Esto es una motivación esencial y seguiremos realizando estas actividades porque el Metro avanza. Avanza como está avanzando el puente vial en la conexión entre la avenida 68 y la primera de mayo, como avanza el patio taller, como avanza el viaducto en donde ya, después de haber hecho la cimentación, donde vamos a apoyar los trenes, vemos cómo salen sobre la superficie las columnas, las vigas Capitel y estamos construyendo toda la parte prefabricada de la viga en U. A partir del mes de mayo, te vendremos en la Caracas y volveremos cada día más una realidad, ese sueño que por más de 80 años han tenido los bogotanos. Así el Metro avanza por una Bogotá que camina segura. ¡Gracias!